Mi bolsa dejo a tu alegría, a la china se abriña, mi revolquería, aunque se la camina. Mi llante y mi boleto, mi te colchicha de bora. Mi llante y mi boleto, mi te colchicha de bora. Mi bolchito de salcora, me dejo a la china bora. Mi boleto y mi te colchicha, me dejo a la china bora. Cajamarca empieza a vivir el carnaval ya 2024, a pocas horas de despedir el presente año. Y ya las calles de Cajamarca empiezan a ser testigos fiel de este carnaval que se viene con todo. Estamos en el barrio Cumpe Mayo de Cajamarca y los vecinos han iniciado ya el tradicional arreglo de calles. Y lo hacen con las damas del Cumpe Mayo. Así está Cajamarca, pocas horas de despedir el presente año y recibir ya el 2024. Es portafolio periodístico compartiendo ya con los vecinos de los diferentes sectores esta fiesta tan importante como es el carnaval de Cajamarca. En donde estamos aquí, en uno de los barrios protagonistas del carnaval y hoy están desarrollando una de las principales actividades como es el arreglo de las calles. Es Cumpe Mayo y como podemos apreciar ya tiene listo todos los detalles, el material para empezar a adornar todas las calles del Cumpe Mayo. Los vecinos se han unido, se viven ya los colores alegres, los colores cálidos de la fiesta del carnaval. Los tenemos ahí los disfraces ganadores y eso les motiva para seguir trabajando. Notamos ya todo el material que será colocado en las principales calles y esta es la manera como viene trabajando cada uno de ellos. Vamos a invitar por favor, si nos acompaña un poquito para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Las damas del Cumpe Mayo. Les saluda Tatiana. Les comento un poquito acerca de cómo nos hemos organizado, nos hemos organizado por cada barrio, ¿no? Por el barrio Cumpe Mayo, cada uno, cada uno de la comparsa ha escogido un girón. De acuerdo al girón de donde están ubicados cada, cada comparsa. Para la decoración del respectivo barrio, ¿no? Utilizan el plástico, la rafia. En esta oportunidad hemos utilizado el plástico, imágenes, las cuales representan a nuestra comparsa de este año que ha ganado el primer puesto, las damas del Cumpe Mayo, rafia, grapas, cinta de embalaje y clavos. Vamos a necesitar clavos, escaleras, para empezar a colocar de esquina a esquina. Ya todos los vecinos entusiasman, ¿no? Carnavaleros, por naturaleza en Cumpe Mayo. Por naturaleza, todos los cumpe mayinos somos alegres carnavaleros y todos unidos, porque todos han brindado su apoyo para esta actividad. Lo hemos visto también, justamente arriba, preparando el material ya para este 2024 que se viene. Claro, todos ya estamos preparados. ¿Qué viene para los siguientes días en Cumpe Mayo? Ustedes como comparsa, hay que recaudar fondos también. Claro, empezamos, por ejemplo, el día sábado 6 de enero, que es el pregón, el pregón del barrio, como una y otra actividad que el presidente, el señor Ricardo Valdivia, ya nos estará informando de acuerdo a las actividades que se realizarán. La dama del cumpe, están también con los herederos y otras comparsa más representativas que tienen ustedes. Claro, en esta oportunidad nos están apoyando los galanes del Cumpe Mayo. Qué bueno, se han sumado. Invítales a quienes están siguiendo la remisión en todo el país, que vengan a los carnavales. Les invito a todos, a todas las personas de todo el mundo que vengan a visitar los carnavales de nuestra hermosa ciudad, la capital del carnaval peruano, Cajamarca. Qué bonito. Gracias. Esta es la manera como el Cumpe Cumpe viene preparando ya el material respectivo y están colocando justamente ya en las calles, porque la alegría es total. Por supuesto, aquí en este sector de Cajamarca y empiezan a disfrutar la fiesta del carnaval, porque su gente, 100% carnavaleros. Así está Cajamarca, el tradicional Cumpe Cumpe, es portafolio periodístico, compartiendo ya a pocas horas también de despedir este 2023 y recibir el nuevo año. Y con ello, allí no más cerquita, febrero, mes de los carnavales, y este es el zapateo del Cumpe Cumpe. Vamos a volver con más información en cualquier momento, es portafolio periodístico desde Cajamarca, en donde se vive ya la fiesta más alegre del Perú. El carnaval de Cajamarca, las calles se empiezan a tomar color y se llena de la música de nuestro carnaval. Volvemos, es portafolio periodístico. Gracias, Cumpe Mayo. Volvemos.